Gastón Ramírez, felicitaciones por haber hecho podio, terminaste cuarto en pista, pero expulsieras a Sanz y terminaste tercero. Contame cómo fue la carrera para vos. Buenas tardes para todos. La verdad que fue una mañana complicada porque clasificamos lejos. Clasificamos 15 para la venida final y 12 para la zona. Igual, terminamos cuarto en pista, la verdad que amortamos bastante. ¿Y el rendimiento del auto cómo andaba? ¿Cómo finalizó en la competencia? No, no, el auto está para ganar nada, falta ganar. El auto está para ganar. Y tanto, Lito y Checa, soy de la fortuna, la buena cultura, tanto como el de Esteban Lanz, como el de Mauro, como el de Intercontán, los tres ojos para ganar. Falta a mí, falta a tarde, acá estamos. ¿Y dedicatoria a la gente que te acompañó en este fin de semana? Indicionalmente a mi hermano, porque siempre conmigo, con el viernes, hasta acá conmigo, a mi Esteban. También Lito y Checa, a toda la familia, a Lito, a Rájime, a su familia, a Sergio Fortuna, todos los que van a tomar contra Gustavo Arcelio y Amaro que pasa hace mucho y no se ve o sea, los que trabajan en el auto no se ve porque hay que prenderse a mí así que es parejo, todo parejo todo merecido